Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle el amor a diario y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Lo sé que en el amor soy un gualsante, yo con la verdad me parece interesante No sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé